Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Botadera total Adelante Hagan puya, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cúmele tiki Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llegó el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Sosa, goza, bye bye En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía Ave María, que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compusió su ritmo Merequiao, ripiapa, su hijo Levante la mano, la abuelo, pie Huya hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente El sol de informar de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Bailando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Los vientos, 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 vientos! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a bailar! ¡Los vientos, vientos, vientos! ¡Vamos a bailar! ¡Los vientos, vientos, vientos! ¡Yo me voy a quedar! ¡Baila, baila, baila Sigue, sigue with you Sosa, goza, love ¡Gicios de la total! Sosa, goza, be这 Sigue, sigue with you Sosa, goza, no más ¡G hail, 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 ha Ahora, a parandear, vamos a gozar, con el meneíto, moviendo el ombliguito, la mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas, ese meneíto, moviendo el ombliguito. Francamente yo soy el teniente, no puedes verme, con un par de lente, cheque el estilo, pegando siempre como un martillo, no venga, prendete este chin, como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera, a lo que quieras, cánteme un coro, con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho, mira que hay bastantes nenas, no tengas pena, pecho a pecho, lao a lao, guayala, 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 se pilla, se pilla, guayala, bien, déjalo en brillo, gozadera, total, lo que brindo. Pecho a pecho que te hagan, no te dejes en mucho ничего, no te lo pierdas, Davi las Pujas de la Andra presidenta. pecho a pecho a por la que yo si Bravo grito a pecho, bueno te aparecer, no tenque, guayala, 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 guayala y guayala, guayala. Háganme una bulla, por ahí pasó, por ahí pasó. Mira dónde va, mira dónde va. Vamos a correr, vamos a correr, arranca, 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 arranca. Yeah, yeah.